¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a hablar de la nueva Valkyria que se abre en 7.4. En este caso os vengo a hablar de Telema, Valkyria de rango S, DPS, Mecha, Elemental de Hielo, su arma sería Hnet Blaze, espadas encadenadas, su Astral Rig sería Will of Destiny, rueda del destino, y afiliación Lain Q. Esta Valkyria va a estar disponible en su supli Battleswhip y tendremos un 50% de descuento en las 10 primeras tiradas que hagamos por ella. En el tema de la sinergia haría buena sinergia con Senadina y con Susan. Al ser DPS de hielo y si no tenemos, por ejemplo, a Senadina, a Susan y demás, podríamos llegar a ponerla con otras Valkyrias, supor elementales o supor elementales de hielo que le puedan venir bien. Pues por ejemplo tendríamos a esta Bronia de aquí, tendríamos a Pardófilis, tendríamos a Lashurbani, tendríamos a Kira, por ejemplo, a Susan que se la recomienda, pero si no la tenéis, pues bueno, tenéis otras opciones. Y bueno, el tema de equipamiento nos recomienda para gente nueva, gente que está comenzando, el set de Scott, con lo que sería su arma base, con el que ya va a venir una vez que la obtengamos. En el set Master tendríamos lo más óptimo para ella, que sería su arma y su set de Stigmas. Esto ahora lo veremos mejor más adelante. Y después el set económico nos recomienda el set de Willow. Y este arma, que sería su arma forjable, que es más económica. Ahora, a continuación, os voy a dejar diversos sets que le podéis llegar a poner a esta Valkiria. Después del tema del Memory Arena y el Abismo, nos recomendaría su set Master. Y bueno, ahora mismo la tendríamos a nivel 80, estos serán sus stats. Ya no podremos seguir subiéndola más. Y vamos a subir el tema del rango. ¿Cómo subiríamos el tema del rango? Para subir el tema del rango necesitamos fragmentos. Estos serían sus fragmentos. ¿Cómo o dónde conseguimos sus fragmentos? Esta Valkiria en concreto, que es de rango S, que es de gache y demás. Vamos a poder conseguir sus fragmentos en su banner. A los tenerlas repetidas y demás, pues vamos a poder ir obteniendo fragmentitos. Y también tendríamos los stands, los sellos. Estos sellos, pues más adelante podremos llegar a conseguirlos en ciertos eventos, ciertas tiendas y demás. Y cada sello equivaldría a 10 fragmentos de la Valkiria. Con lo cual, el día de mañana, cuando veáis este sello por ahí puesto en alguna tienda, eventos y demás. Y si les interesa subir el telema, es muy aconsejable que intenten obtenerlos. Ya os digo que no suelen ser baratos. Así que gente, si ya, vamos a hacer la subida de rango. Le damos aquí. Así veréis la cantidad de fragmentos necesaria para tener la triple S, que sería el máximo. Y le habríamos subido a doble S. Esto sería su sexta. Vamos a seguir subiéndola. Y ya tendríamos a la Valkiria a triple S. Esto sería su sexta. Y ya no se podría seguir subiendo. ¿Ok? Recuerden que los stats que estamos viendo, los estamos viendo con su equipamiento añadido. ¿Vale? Su equipamiento máster. Tengan eso de cuenta. ¿Vale? ¿Por qué es importante subir el rango? El rango es importante porque nos va a permitir seguir subiendo las habilidades de esta Valkiria. Seguir mejorándola. Y a medida que vayamos subiendo el tema del rango, vamos a ir desbloqueando nuevas habilidades. ¿Ok? Así que ya tendríamos a nivel 80, triple S y pasamos al tema de las armas. ¿Vale? Para empezar tendríamos este arma. Va a ser el arma con la que ella va a venir por defecto una vez que la obtengamos. ¿Vale? En este caso solo sube máximo 3 estrellas a nivel 25. Después tendríamos este arma de aquí. Sería un arma alternativa a lo que sería su arma de obtención en gacha. Este arma va a tener máximo 5 estrellas, nivel 50. No se puede subir más. ¿Vale? Y es un arma más económica. Si vamos al tema de la forja, aquí la tendríamos. Aquí podríamos ver lo que es la plantilla para poder hacerla. Nos pide 150 de IMAGINION para poder castearla. ¿Ok? Después tendríamos aquí su arma de gacha 5 estrellas subida a nivel 50. ¿Vale? Y lo he dicho, el arma lo vamos a conseguir en su supli de equipamiento. Y este arma estaría garantizada a las 60 tiradas. Y después, por último, tendríamos su arma de 5 estrellas. Su vida evolucionada a lo que es la versión PRI y a nivel 65. Y bueno, para aquella gente que no lo sepa, necesitáis nivel 50 de capitán para hacer la versión PRI de su arma. Y necesitáis romper candado y llegar a nivel 81 para poder subir su arma PRI a full. ¿Vale? Lo he dicho, para poder hacer la versión PRI, tenéis que tener lo que es la previa. Tendréis que ir a la parte de la forja y crearla. Vamos aquí, vamos a la forja. Y aquí tendríamos la plantilla para crear la versión PRI de lo que sería su arma. Estos son materiales que nos va a pedir. Aquí haríamos la sección del arma. ¿Vale? Vale gente silla, y ahora vamos a pasar al tema de los estigmas. ¿Vale? Este sea su sed estima. Ahora os voy a enseñar qué es lo que daría cada uno. Y bueno, ¿cómo conseguiremos el equipo? Va a haber un evento de inicio de sesión en el que vamos a poder obtener una caja de selección de estigmas de telema. ¿Vale? Con lo cual vamos a poder obtener un estigma gratis. Lo que os recomiendo es que primero tiréis en el gacha. Y que después cuando ya tengáis dos de esos estigmas, el tercero lo pilléis de la caja. Así os aseguráis que el que pilláis de la caja es uno que no tengáis. ¿Vale? Comentaros que el sed de estigmas de telema lo tenemos en la forja para poder hacerlo con estos materiales que tenemos aquí. ¿Vale? Comentaros que el arma y el estigma de telema dan ventajas a ambos astral rey. Tanto el de Will of Destiny, que sería el suyo. Como el de Domain Resonance, que sería el de Senadina. ¿Vale? Con lo cual tanto telema como Senadina van a hacer buen equipo juntas. Dando igual que tanto telema como selena sean DPS o support. ¿Vale? Se pueden combinar las dos de ambas maneras. ¿Vale? Pero que lo tengáis en cuenta que como esta Valkyria es de Will of Destiny. Su equipo está más enfocado a beneficiarla a ella en concreto. ¿Vale? Y comentaros que Senadina tenía una habilidad del astral rey que estaba bloqueada. Y la 7.4 se va a habilitar, se va a desbloquear. Y esta habilidad que estaba bloqueada estaría relacionada con Will of Destiny, que sería el astral rey de Telema. ¿Vale? Así que ya podremos desbloquearle esa habilidad, mejorársela. Y cuando la pongamos con Telema, pues tendremos ese beneficio. Y bueno, a continuación os voy a enseñar a Telema en el bridge. También os voy a enseñar el chibi de ella en el dormitorio. Y vamos a pasar al tema de las habilidades, el gameplay y demás, ¿vale? Os voy a ir hablando de sus habilidades mientras que la vemos en acción. Dice, Telema es ágil y rápida. Ataca con una gama amplia de técnicas con sus espadas encadenadas para dominar a los enemigos. Lucha tanto en tierra como en aire. Y con una fuerza formidable que infunde miedo a sus adversarios. Empecemos con el ataque básico. Dice, toca a Taz en el suelo o en el aire para que Telema dé un golpe triple, causando daño de hielo. Dice, el tercer ataque restaura Bank of Enjoyment y mejora su Ignorar Interrupción. Pasamos a la habilidad del arma. Dice, mientras lucha en tierra o aire, Telema puede usar diferentes habilidades con su arma. Dice, toca el arma, como sería lo que con la U en PC, para atraer enemigos. Mantén presionado lo que es el arma para lanzar la habilidad e infligir Rain Trauma a los enemigos. Se recuperará lo que es Bank of Enjoyment al golpear a los enemigos con la habilidad de arma. Y tendríamos ejemplos tanto de lo que es combate terrestre como combate aéreo. Y como podemos ver, lo que es el Bank of Enjoyment se va acumulando, va aumentando a medida que ya va golpeando. Pasamos al ataque combinado. Dice, mientras estás en el suelo, mantén presionado a Taz para que Telema utilice un empuje hacia arriba. Mientras estás en el aire, mantén presionado a Taz para que Telema realice un corte hacia abajo. Dice, recuperará Bank of Enjoyment al golpear a los enemigos con ataque combinados. Ahora voy a hablar del combinado especial. Dice, Telema puede tener hasta 6 puntos acumulados de Bank of Enjoyment. Teniendo esto completo, toca a Tag después de evadir o saltar para consumirlos todos. Y que Telema active Moment of Indulgence, que atrae a los enemigos y les causa daño de hielo. Pasemos a la Ultimate. Después de lanzar la Ultimate, Telema se mueve rápidamente entre cadenas para infligir gran daño de hielo a los enemigos. Mientras lanza la Ultimate, ella es invencible y se activa el Time From Send Domain. Lo que detiene todos los temporizadores de habilidades y etapas. Y ahora por último vamos a hablar del Anillo Astral, del Astral Rey. Dice, Telema está protegida por la especialización del Anillo Astral Rueda del Destino, que sería Will of Destiny. Dice, al ingresar en Stellar Outbrash, de los personajes no se pueden cambiar y los que estén en espera se transformarán en fantasmas para brindar apoyo en batalla. Dice, Telema obtendrá una mejora y sus ataques generarán fantasmas para infligir daño adicional y recuperar Bank of Enjoyment, mientras aumenta el daño para el próximo Moment of Indulgence. Así que gente, sí ya, hasta aquí la guía de Telema. Esta guía la he hecho ciertamente diferente a las que anteriormente he hecho. Déjame comentaréis qué tal les parece. Y nada, pues próximamente nos veremos con más cositas de Honka y Impa. Para los hermosos, nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.